El día de ayer, 9 de febrero, fue turnada a la Comisión de Gobernación una iniciativa que tiene por objeto modificar el artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, para sancionar con la pérdida de registro aquellas asociaciones religiosas que oculten o encubran a ministros de culto que hayan cometido actos de pederastía y violencia contra las mujeres. Aquí quisiera hacer mención justamente de que la diputada Dulce María hoy ha presentado también una iniciativa con la finalidad de frenar la pornografía infantil. Así que bueno, quisiera comentar también al respecto que esta legislatura nos está movilizando con todo, con esta finalidad de que ya no se cometan más abusos sexuales. De febrero de 2008, perdón, desde 2008 hasta febrero de este año, se han registrado por lo menos 550 denuncias por abusos sexuales cometidos por sacerdotes, frente a que sólo en los últimos nueve años, 152 religiosos han sido suspendidos de sus actividades por su presunta responsabilidad. De hecho, el presidente del Episcopado mexicano, Rogelio Cabrera López, reconoció que 426 sacerdotes han sido investigados por delitos como pornografía infantil. Se propone dentro de esta iniciativa, primero, multas de hasta 20 mil días de salario mínimo, clausura temporal o definitiva de un local destinado al culto público, suspensión temporal de derechos de la asociación religiosa en el territorio nacional o bien en un estado, municipio o localidad. Y desde luego, la cancelación del registro de esta asociación religiosa. Una organización que oculta graves actos contra las mujeres, niñas y niños no puede considerarse como una asociación religiosa. Es por ello que el Estado mexicano no tendría que reconocerles tal carácter y si lo tienen, debiese cancelarse el registro correspondiente. Es cuanto y agradezco mucho.